Música Música Cachante Música 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 Perdón Te perdono Música Me perdón Me cogí un carbón Llego el momento Perdón Me cogí otro campeón Carre, ¿Quién era ese? Panatírico Un guapo y se lo suena a otro ser yo Una loba como yo no está pa' tipos como tú ¡Aquí! Esto es pa' que tique más tique mi caca Yo contigo ya no me egreso Vente en mí que no es culpa mía que mía Carita, trague, trague más Yo solo hago tú, sí, perdón que te salpó Por novas, me estaba adaptado a ti Me dejaste Me dejaste con la suegra en la puerta Y la deuda de la América Que creíste que me heriste y me volviste más triste Mentiroso, corazón Las mujeres ya no comen factura Las mujeres ya no lloran, las mujeres cocinan Machista de mierda No, 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 no No, 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 no What you know about rolling?